Centímetro, recordemos, y un pequeño desviación ya te desvía totalmente de la garra y te vas al suelo. Vamos al suelo con Marta Sánchez, del Tarasso. Gimnasta ya senior, como hemos dicho antes. Ha estado alguna vez en el equipo nacional. Muy bien, la primera serie bien clavada. Es un gimnasta que tiene bastante facilidad para hacer gimnasio. Se le ve que la dificultad no es forzada, es amplia. Sí, es fluida. Un tirón, una serie de saltos, unida con una volada con medio giro. Una pirueta hacia adelante. Un artístico bien conseguido. Sí, la verdad es que sí. Muy adaptado a su estilo y a la edad y todo. Sí, a veces encontramos gimnastas que igual la música no se adecua. O no les acompaña. Sí, no les acompaña, sobre todo en la edad, que es lo que igual más... Se falla a veces. Una doble pirueta muy limpia y clavada. Doble giro. Vamos a Barra, otra gimnasta del break. Gracias. Gracias. Gracias.